Si no lo estás, regístrate allí. Paso 3. Completa el formulario. Paso 4. Haz clic en vacunación. Escoge la opción de perfil digital de vacunación y descarga el código QR. La tarjeta digital genera un código QR que refleja el estado del proceso de vacunación. Sigamos avanzando, Panamá. No bajemos la guardia. Todo sueño inicia con creer que se puede. Y nuestra sele cree y se puede. Este 7 de octubre, desde el Salvador en directo, desde el emblemático y difícil estadio Cuscatlán, sigue la lucha por las eliminatorias mundialistas Camino a Catar 2022, cuando un onceno salvadoreño quiere sumar de tres en casa, pero enfrente tendrá a la selección sorpresa de las eliminatorias. Transmisión del fútbol internacional. El Salvador recibe a Panamá. Narración de Romel Martínez Franco. Análisis de José Adames y el profe Jorge Santos. Señal al aire desde las 9 y 5 pm. Por Nacional FM Deportes. La señal del gol. ¡Viva Panamá! ¡Viva el Bicentenario! Soy Alicia Sánchez de la Sporting San Miguelito. La LFF se escucha por Nacional FM. Somos más fútbol. Todos somos Panamá. ¡Viva el Bicentenario de la Nación! Panamá conmemora a su Bicentenario. Y para conocer más en nuestra historia, explorar y celebrar, te presentamos la aplicación para dispositivos digitales. El Lab del Bicentenario. Esta aplicación es un reto novedoso y único para descubrir de forma físico o virtual los lugares más emblemáticos de nuestra historia, personajes, monumentos, cultura y vida a lo largo de estos 200 años de independencia. El Lab del Bicentenario ya está disponible para descargarla en Play Store, para dispositivos Android y en App Store para iPhone. Celebra con nosotros desde cualquier parte del mundo el Bicentenario de Panamá. Con el Lab del Bicentenario. Síguenos en YouTube y Facebook en Bicentenario APP. Las vacunas contra la COVID-19 son seguras y han salvado muchas vidas. No comas cuento. Vacúnate y recuerda que solo juntos superamos la pandemia. Este es un mensaje del despacho de la Primera Dama de la República, las Naciones Unidas, la Asociación Panameña de Radiodifusión y esta emisora. Nacional 101.7, Crisol 106.9 FM, Radio Nacional 840 AM, junto a CER TV y Meduca presentan Conéctate con la Estrella. Estamos comprometidos con la formación pedagógica de la niñez panameña. Conéctate con la Estrella es el proyecto de todos Y si cantamos a coro todo el mundo Que apenas sus detalles tiene Radiodifusión y esta emisora. ¡Cómo más pregunta se acerca de procesos divinos? ¿A Daniel Rivers de la Iglesia? La gente se le dice que es Cristo Bernal. La gente se le dice que hay algo que existe. Y ya vamos a ver ahí. Ahora, vamos a ver con la iglesia. Vamos a ver ahora. Vamos a ver con el que está listo. la pauta manu kine amaro en esco agua de su kudiamar va a ser gorgo su nodo a tu lúdulo ambakuma lobe manek y todo muy diva y todo muy diva le amar tu le tomate amargor socal valdumat jemi guaydarat pamar gandar non y bali valdumat yambur vi gana neki neki andai bukua facebook kine anito bui nana y paye bitiki venda isan agadindo pavye be uisi y bube se imaregis nana y paviega bui san agadine na began soy santo pavdumat y bergan nuki ampega uy santo e imara amar sabga odurta iso calitkine pavye be argan nukkine guable imar kuzan agadine amar ben y soito y tovargo no es yerba ne dais amar dais un nodo objetivo de aprendizaje identifica los números de manera progresivo y regresivo logrando escribirlas y contarlas oralmente para el desarrollo lógico matemático de su entorno e anna conteo progresivo y regresivo dais a we amar dais un nodo e mi bagi dais a amar sorce sorce canar e vice diga amar dais anun suno números canar sorce e vice e indique vice sorce canar dagatio amar dais un nodo de mi bagi ha ido amar nama corce o nodo musica maestro amar nama iso calitkito malo amar hitu uis gannoguer mar sunnodais a bar gavar 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 dibele guiskumal amar o gannoguer sunnodo eto semala muumagatibali 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 a cambiaены ar v moura ar kanibali muumagatibali ua 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 tummul u nore ua 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 tummul u nore ¡Suscríbete al canal! 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 no te pregunto Número 2 Número 3 Número 3 Número 3 Número 3 Número 4 Número 4 Número 4 Número 4 Número 4 Número 5 Número 4 Número 5 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 Número 5